Atentos, se le va a pegar Terance, aparece también Urrecavescaya para levantar el centro Se fue Terance, Urrecavescaya que va con el centro, el cabezazo ¡Gol! 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 ¡De Peñarol Formiliano! ¡El golpe de cabeza! ¡En la terraza estaba la herramienta, el instrumento de Peñarol para convertir en el primero de la tarde! ¡El centro de Jonathan Urrecavescaya! ¡Y el tito Formiliano, este chaguero goleador que tiene Peñarol! ¡Goló Rogedi no pudo! ¡En el minuto 29 Formiliano! ¡No! ¡Peñarol 1! ¡Y se festeja mucho en el banco de suplentes! ¡Nacional 0! Por arriba y otra vez con una muy buena pelota colocada en el corazón del área El tiro libre lo ejecutó Urrecavescaya, le puso el balón para la entrada de Formiliano que cuando está en esa posición, cuando mete el frentazo, siempre termina siendo ganador Otro gol de Formiliano, de cabeza, para que Peñarol se ponga en ventaja en el campeón del siglo ¡1 a 0! ¡Por arriba! Decía Bertolini, estaba lo mejor de Peñarol ¡Y por arriba vino la apertura! ¡Es el segundo de Formiliano en el torneo! ¡Vamos que vamos! ¡En Fútbol País! Con este gol, Fabián, son 10 los puntos de diferencia entre Nacional y Peñarol Tocan con Piqueres, el enganche pega entre Santo, otra vez el nuevo lateral para Peñarol Al frente, el arco de Sergio Rochette en el minuto 37 de este primer capítulo En el campeón del siglo, en el clásico del Campeonato Intermedio lo gana Peñarol hasta el momento Lateral de Piqueres viene, teniendo Peñarol el cebolla atrás, este segundo gol ¡Gol! 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 Cuidrins! Convierte el segundo en el minuto 37 Peñarol da la nota ¡Gana! ¡Sobre Nacional los goles contra cero! ¡CPron en este primer tiempo en el campeón del siglo! 2 a 0 Peñarol Apareció el regavidor Apareció Cristian Rodríguez Poco le importó la floja contención de Rafa García que lo deja darse vuelta y no sólo lo deja darse vuelta sino que el cebolla lo deja por el camino Va hasta el fondo y después el Cebolla con tranquilidad Con la calidad del futbolista que sabe lo que hay que hacer en el área Adentro del área, mirando donde poner la pelota Y encontró al jugador de Peñarol En el lugar exacto para que David Teranz mande la pelota a guardarla Adentro del arco nacional Daminaba el tricolor cuando comenzó el cotejo Pero Peñarol metió la pelotita dentro del arco 2 a 0, gol de Teranz Gran, pero gran participación de Cristian Rodríguez Es el décimo de Teranz en el torneo Vamos que vamos En Fútbol País Cómo ha cambiado el partido, lo decíamos Desde ese lateral justo cuando apareció el segundo Es lateral de la borda La borda que hace hacia adentro con Vergesio Vergesio contra Sante Otra vez hacia atrás se viene Teniendo nacional con Emiliano Martínez Lo busca Vergesio y saca Peñarol Barrefe el García Con alma y vida, logra tocar sobre la borda Hacia abre Santiago Rodríguez, viene la borda Pide atrás ante, pide a Vergesio Viene hacia Vergesio Le queda para Castro, le puede prender Quedó sobre Cogo Hacia atrás con Neves, va con el remate Rebotó, gol, 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 de Nacional Leves Rebató y rebotó y se termina colando sobre el palo izquierdo de Robson que iba hacia el otro y miraba como rezando que no ingresara la pelota finalmente se metió y ahora rápido, Lezulán logra descontar en los 41 del primer tiempo Nacional ahora 1-2 en el campeón del siglo para recuperar el aliento, para ponerse en partido necesitaba algo así Nacional, que había manejado bien la pelota pero que no le pegaba al arco y acá lo acaba de hacer Gabriel Neves Fortuna, sí, hay un rebote acariciando el caño descuenta Nacional, gol de Gabriel Neves para que el clásico se ponga más picante en el fútbol es el primero de Neves en el torneo Vamos que vamos en Fútbol País Va a mover Bergesio va a pitar Pablo Jiménez en las 18 horas con 39 minutos gana Peñarol con gol de Formeliano de Terán se empató, es mejor dicho descontó Neves, dos goles contra uno se vino Alfonso Treza pasa a la borra con Orihuela la saga y hay que ver cómo se termina de armar en el resto en este segundo tiempo uno piensa de que Nahuel Pan va a aparecer también en el equipo de Peringarol mira y se espera lo que hay por parte de la televisión mira hacia afuera por parte de de Pablo Jiménez veo al cuarto árbitro también hablar con la producción y es por eso que se dan pequeños saltitos de los jugadores que quedan en el campo de juego todo esto se da antes de que arranque el segundo encuentro si los casos positivos en rentista que me acaba de confirmar el técnico Capucho a lo de Cristóbal que era en la pasada jornada Villalba Parada Salomón Rodríguez Agustín Ferraira todos los positivos de rentista que se acaban de confirmar estamos hablando de total 6 ¿no? 6 más Capucho y el gerente deportivo Domínguez pero 6 jugadores bueno para todos un abrazo grande pronta pronta recuperación ahora sí se viene el comienzo del segundo tiempo ya juegan el segundo tiempo Peñarol con Nacional gana Peñarol 2 contra 1 Regisio se atrasa sobre Neves una pelota larga sobre Castro se mete dentro del área viene hacia adentro ¡es gol! Santiago ¡gol! 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 de Nacional Santiago Rodríguez ¿a cuántos segundos se ha comenzado el segundo tiempo? el toque de el toque de Vergesio Neves y el cambio sobre la izquierda para Castro la bajó como los dioses el choro y el centro hacia atrás y Santiago Rodríguez convierte 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 el empate de Nacional de Nacional acaba de empatar el partido golazo del tricolor para el 2 a 2 es el quinto de Santiago Rodríguez en el torneo vamos que vamos el fútbol país que tarde cambiante el partido está como el clima definitivamente cambia y ahora estamos a 2 que encuentro que partido estamos teniendo hacia atrás se falta de gente no más respaldo Cérex hacia adelante Cajelmacher se mete en el área torre penal 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 para Peñarol penal para Peñarol penal para Peñarol es penal para Peñarol que tiene la victoria a los 40 minutos del segundo tiempo Peñón lo bajaron a Torres dentro del área no dudó Jiménez penal para Lauri Negro Torres ha sido imparable lo primero que pasa es que Treza no sale a cortar bien la pelota el pique lo deja perfilado mejor a Facundo Torres y después la borda que tiene que ir a solucionar el problema originado por ese pase largo de Cajelmacher a la espalda de Treza y la aparición de la borda para tratar de cortar al jugador de Peñarol la verdad me dejan dudas si termina habiendo falta hay un contacto arriba me parece de la borda arriba la borda el brazo abajo no lo toca es arriba con el brazo exacto arriba la borda lo bajó a Torres es penal a favor de Peñarol le va a pegar el Canario Álvarez en el arco Rochette que ha sido en partidos de Libertadores en varios momentos imbatible se viene con el remate del Canario Álvarez Peñarol para ganarlo 42 minutos 42 minutos va a venirse con el penal por parte de Peñarol en el arco el chino Rochette vuelve a colocar la pelota el delantero de Peñarol el juvenil Peñarol que tiene la posibilidad de ganarlo que luego de la media hora termina teniendo más chances que Nacional se acomodó con la lluvia va a venirse ahora sí el remate de Martínez le va a pegar Agustín Álvarez Martínez y en el arco Rochette viene el Canario viene el Canario pronto Rochette la vuelpan me pegaron la vuel la vuel la vuelpan Ariel la vuelpan la tocó como puro y la pilota se termina metiendo mansita sobre el palo derecho Peñarol consigue el tercero sufriendo está por Rochette y en el rebote el argentino que debe haber sido la segunda tercera pelota que toca en el clásico Peñarol tres ahora Nacional dosis Peñarol con el sol con lluvia está cerca de ganar el clásico y sólo así se lo podía vencer a Rochette después de que atajara el penal el balón lo hereda Ariel Nahuel Pan y yo diría que no sé si es que patea o le rebota pero termina metiéndolo contra un palo y en el rechazo del arquero Nahuel Pan con toda la suerte del mundo estaba en el lugar preciso y definición para darle a Peñarol el tercer gol en el clásico se muere el clásico y apareció Nahuel Pan de rebote pero Peñarol está 3 a 2 es el primero Nahuel Pan en el torneo hay cambios que se vienen en el nacional Nico se juega todo por el todo ahora Yorrano en qué minuto 44 queda nada nada y Peñarol que está para ganar el partido se va a venir en el nacional Pablo García y se va a venir Papelito Fernández García y Papelito hay amarilla para un jugador de Peñarol en el banco de suplentes Nacional pedía invasión de Nahuel Pan o sea en la repetición se ve este invasión si pero acompaña un jugador de nacional tal cual eso te iba a decir no solamente un jugador de Peñarol sino también que hay jugadores de nacional y también más de Peñarol lo termina acompañando un jugador de nacional lo veo en el momento del remate pero Rochete vuelve a tapar vuelve a tapar un penal Sergio Rochete en este caso amarilla para Ortavis calla en el banco de suplentes va a darse en los cambios se va Emiliano Martínez se viene Pablo García se viene Papelito Fernández también se va quién es el otro Orihuela los cambios en este nacional 45 minutos ya 45 va a dar 5 minutos más el árbitro Peñarol para bueno Peñarol está para ganar el partido ahora viene la pelota hacia adelante viene con la pelota larga se va a perder afuera saca el aurinero desde el arco 3 a 2 el partido emocionante el clásico a mí me queda una pregunta Fabián si el jugador de nacional también invade habilita el jugador de Peñarol o ¿se entiende lo que digo? si, 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 si no, no no importa eso lo que importa es quién hace la invasión bueno entonces hay dos jugadores de Peñarol que invaden en el momento que se hace la ejecución del penal quién invade primero esa es la decisión del árbitro tiene que primar ahí va con golpe de cabeza pierna arriba de Castro pierna arriba de Castro sobre el jugador Peñarol puede ganar el partido y está muy cerca de hacerlo seis minutos más pero la gran figura del partido ha sido Torres la gran figura del partido ha sido Torres Torres y acá Jiménez viene a expulsar a quién no veo a quién a alguien del banco de suplentes expulsa a alguien del banco de suplentes no, no, no sé quién quién es sí, es el profe sí tenemos unos minutos de Dilley sí, sí, sí ya lo vimos ahí está saca Peñarol rápido viene teniendo y emboscando Torres con David Terán se lo bajaron al ceguero de Nacional ahora va a restar Nacional en el fondo Peñarol cerca de ganar el clásico en el campeón del siglo de local tres goles contra dos viene llevándola Castro viene a buscar a Sebastián Fernández salta Villar salta a la borda que se fue de nueve viene y a Claudio Jacob la respuesta del argentino no puede igual la falta sobre Claudio Jacob es tiro libre para Nacional 47 minutos vamos hasta el minuto 51 vamos se tiró Terán se tiró Torres también tengo uno que está gritando tremendo pero está arriba o abajo no está abajo está abajo lo que pasa es que desde los palcos se ve que tiene un amplificador o algo porque se mete como si estuviese al lado nuestro es avión de Nacional es avión de Nacional y pedí invasión en el penal viene el tiro libre para el tricolor como puede cambiar esto para el futuro del tricolor también y si fíjate lo que lo que acabas de decir hace segundo no más Fabián 49 minuto 44 minuto 45 las modificaciones de la ofensiva Nacional cuando se estaba reclamando lo estábamos precisando que Nacional lo necesitaba como para vitalizar un aspecto del juego donde se había había perdido eficacia por el cansancio de muchos jugadores con el partido adverso y termina ahí metiendo la mano Jordano ahí se recupera el jugador de Periñarol que estaba sentido David Teranz acaba todo Nacional sobre el área todo Nacional sobre el área hay tiro libre para el tricolor 32 48 minutos 13 a 12 el partido acá se perdió minuto y medio más o menos es tiro libre a favor de Nacional que va a ser Castro Nacional que va en busca de empatarlo otra vez viene el centro el cabezazo ya sacó en la línea la sacó en la línea en el empate increíble maravilloso en la tapada del partido y acá se viene Torres que escapó se la dio Neves y Roja se la dio Neves y Roja roja para Neves una patada desde atrás tremenda una tapada desde atrás de Neves tremenda directa para Torres que se iba para convertir en cuarto primero con la tapada memorable del clásico increíble maravilloso y luego Neves fue derecho porque era el cuarto de Peñarol porque Facundo Torres iba derecho sobre el chino Eduardo tremendo la tajada de Dawson como un gol porque era el empate la sacó de manera increíble después de la incursión de todo Nacional en la más ofensiva dos cabezazos en el área prácticamente le daban la igualdad a Nacional pero apareció el guardameta de Peñarol para evitar que ese cabezazo terminase consiguiendose el 3 a 3 parece que Sebastián Fernández el que llega a cabecear y después bueno Caño de Torres para en la carrera veloz sobre el jugador de Nacional y no tenía otra cosa que hacer Gabriel Neves que ir a derribarlo porque si no lo derribaba bueno que iba a quedar nuevamente un jugador de Peñarol mano a mano con Sergio Rojet infracción falta fuerte de atrás grosera y tarjeta roja para el mediocampista de Nacional acá hay tiro libre para Peñarol 49 minutos y medio hasta el 52 iremos le va a pegar Piquerez viene Piquerez el remate pegó en la barrera se va a perder afuera va a llegar Ariel Nahuel Pan autor del gol de la victoria ya se paga ya se paga lo de Nahuel Pan en la corrida de hoy convirtiendo el gol de la victoria frente a Nacional le preguntan en el barrio ¿tenés suerte Nahuel Pan? ¿cómo? ¿cómo? lateral lateral de Peñarol que cuida esta victoria importantísima pierna arriba de Jacob recupera ahora tocan hacia adentro no llega Santiago Rodríguez no va a ir bien ahora Trindame sobre el Canario y arrancó el Canario que se levante pide en falta y va otra vez Cobo Nacional con 10 fue pulsado Neves va sobre el sector de Castro Castro hacia atrás viene con la pelota sobre el área sale Dobson quedó adentro y sale Dobson y se queda con la pelota en dos tiempos de forma con sorpresa en dos tiempos realmente y hasta dudando estoy mirando con la lluvia ¿no? la pelota mojada bravo se tuvo fe para salir la tapada del partido saca Claudio Jacobo se va a perder afuera va a ganar Peñarol en el campeón del siglo tres goles contra dos termina jugando con 10 nacionales lateral que hace Laurinegro Mario Cerley que dice ya está ya está 50 minutos juegan sobre Ariel Nahuel Pan que cuida la pelota la tiene Ariel Nahuel Pan se cae Nahuel Pan es pelota para Peñarol entró Ariel y lo ganó esas cosas del fútbol discutido y el equipo tuvo la fortuna de convertir al tercero para la victoria de Peñarol y brazos y hacia arriba brazos hacia arriba de Pablo Jiménez ganó Peñarol ganó Peñarol lo festeja Saraleg que se abraza con sus dirigidos con el cabeza paz y ahí los abrazos cuando hay algún inconveniente uh ahí un manotazo sobre un jugador de Peñarol y Nacional andan los manotazos uh se complicó el medio se complicó se complicó de forma increíble se complicó de forma increíble sin necesidad sin necesidad un manotazo y ahí sobre el medio Urreta sí, sí, sí a los manotazos Urreta con uno de Nacional andaban treméndose tremendo tremendo Pablo Jiménez está viendo todo esto sin necesidad alguna Urreta también Herrera también sí, sí fue Herrera sobre todos Mejía se quiere colocar en el medio Formeliano también como para separar Borgesio lo mismo 3 a 2 y ahora sí y ahora sí Peñarol que festeja la victoria clásica en el campeón del siglo festeja la victoria clásica en el campeón del siglo ahí ahora Cougo con Dobson sí, sí, sí pero ahí se terminan saludando lo terminan sacando bueno victoria de Peñarol victoria de Peñarol qué importante para este Peñarol que termina un ciclo hoy se termina un ciclo hoy con este silbato se termina el ciclo de Barrera se termina el ciclo de Cerlegui y comienza una nueva era pero si sabés una cosa por lo que hablamos en el en la previa quizás Barrera se se merece despedirse de esta manera Peñarol le ha ganado Nacional tres goles contra dos en el campeón del siglo lo que no merece el fútbol es esto que acaban de hacer los jugadores de Peñarol y de Nacional eso sí que no a ver terminó el partido chau Pinela cada uno para su lado y basta de tonterías Peñarol acaba de darle un mimo al hincha eso es lo que acaba de ocurrir en el campeón del siglo un mimo que es el mimo y bueno ganar el clásico hoy en su casa la única recompensa que le quedaba a Peñarol para finalizar el 2020 era esta y bueno acá en casa te gané el clásico vos estarás jugando la copa ojo Fabián en los vestuarios están ahí justamente parando los jugadores Nacional que quieren pasar al vestuario de Peñarol está Nacho Rubio también ahí en la puerta del vestuario si esto aparece la borra aparece Santiago Rodríguez pero la guardia de seguridad es quien se lo lleva para el otro lado perdón perdón si si siguen los problemas esto la verdad yo no no corre esto esto no no es aceptable ahora guardia de seguridad contra guardia de seguridad por favor por favor y hay una botella que huela también si si no contribuyen nada a este tipo de cosas sinceramente no contribuyen nada ya está ya terminó el partido listo se terminó otra historia esta muchachos por favor y Vergeso está bastante molesto también bastante molesto Rafa Jordano nosotros estamos describiendo lo que pasa y Peñarol que todavía sigue en el vestuario Peñarol en el campo de juego nacional en el vestuario eso es lo que está pasando cuando ahora si Peñarol se va sobre el túnel veremos esa entrada esta es la parte triste de todo esta es la parte dura esta es la parte poco deportiva con cero 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 fair play cero fair play en la cancha ganó Peñarol y nacional tuvo para ganarlo y no supo porque tuvo el empate a los segundos del segundo tiempo tuvo todo el segundo tiempo tuvo 45 minutos como para ganarlo y no supo hacerlo Peñarol termina en un momento del segundo tiempo después del minuto 25 20 cuando aparece la lluvia definitiva termina siendo más y tuvo para hacer el tercero antes del gol de Ariel una buen pan tuvo para ser el tercero antes del penal que se termina cometiendo justo en ya en la recta final Eduard si este y además mañana